Música Bueno señores, nos encontramos con el señor Don Antonio Aquí en lo que se le llama la canquiña Del mirador sur de la República Dominicana Vamos a ver cuál es su día a día, el negocio, cómo le va y qué nos puede decir Saludos Don Antonio Saludos Nos encontramos aquí en el negocio suyo, donde usted se dedica a dar algunos servicios Sí, yo tengo aquí, yo vine aquí en 1956 En 1956 Cuando esto era monte Usted está hablando de alguno de los periodos de qué gobierno más o menos De Trujillo De Trujillo Vaya ¿Y qué edad usted tiene? ¿Qué edad? Ajá Voy a cumplir 94 Ay, santísimo, 94 años era 94 va a cumplir ahora en junio ¿ hiçbiriplin? No, sí, no, no, no... ¿Qué edad? ¿Qué edad? Bueno, yo creo que yo voy a tener acá para un bucán ¿Qué? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿El negocio? ¿De qué edad? ¿Qué edad? nosotros estamos aquí próximo a la nuñe que se entienda específicamente esto es el mirador soy la zarazota usted empezó aquí usted solo estos negocios no habían casi mente negocios de fundador cuando yo vine aquí era monte fue hacer la cancha de gol una cancha de gol cuando trujillo usted era el único el salimos 8 de mi pueblo de puerto plata y entonces más o menos en esa de esa época para acá yo imagino que usted tiene que tener algún no sé algún reconocimiento quizá por por el parque por el lugar todavía no me lo han hecho me quieren hacerlo perfecto usted vende maíz también le venden maíz a la persona usted viene siendo cofundador yo yo soy fundador que te vendía cuando te llegó en esa época no no yo vine a trabajar en la cancha de gol a hacer la cancha de gol y salimos 8 un ingeniero dominicano y uno americano un ingeniero de los lugares de puerto plata eso fue una contrata o algo una contrata de trujillo va a ser la cancha de gol como te ha visto el cambio que tiene hoy día el mirador sur aquí no tiene un tiene un buen cambio comparado con el tiempo verdad en que usted tiene viéndolo de su inicio se tiene tiene un cambio porque han puesto gente de administradores que le han dado buena administración buena administración y ayuda incluso a ustedes lo que venden acá no sé si nunca no han cobrado ah ahora la vecindad el sector que es un sector de la clase alta como lo trata no bien ellos le compran también si no nunca han propietado por la puya que no se hace puya porque aquí la gente que viene si te hace mucha puya uno le dice no bajen las músicas algo que una alguna vivencia muy buena interesante que usted tenga de su época hacia acá la que usted haya vivido aquí algo que lo haya dejado que que le haya quedado de la historia suya no no bueno bueno porque aquí uno podría amanecer en la calle y nadie se atrevía a parar a uno yo 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 vivía aquí porque hizo un ranchito pedir permiso como era empleado haciendo la cancha de pedir un permiso al administrador para hacer un ranchito y ahí vivía me casé si tiene sus hijos tengo mis hijos tengo cuatro hijos bueno pues yo creo que ya pudiéramos despedirnos le agradezco bastante esta entrevista fue un placer conocer una persona con usted con 94 años de usted debiera ser reconocido y a través de este vídeo vamos a tratar de que eso se logre gracias gracias bueno muchísimas gracias al señor antonio al monte y esperamos vernos y que ustedes vengan a su negocio y puedan puedan ayudar gracias 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 ¿por dónde? no a la la de una palomita una de la palomita una de la palomita ¿no está la comida media en TV? ¡yé! 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 Gracias por ver el video.